Antonio Vázquez Méndez dio a México su segunda medalla de oro en la disciplina de halterofilia durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Barranquilla, Colombia. El mexicano logró levantar 62 kilogramos de peso, derrotando a los colombianos Francisco Mosquera y Jonjairo Serna, quienes obtuvieron medallas de plata y bronce, respectivamente. Otro mexicano, Joselino Montes, logró levantar 61.89 kilogramos de peso y con ello se colocó en el cuarto lugar de la contienda. Se trata del segundo oro para México, después de que Daniela Rodríguez ganara la máxima presea de la disciplina de taekwondo.